Estos son algunos de los récords Guinness relacionados con coches más impresionantes del mundo. Este es el primer vehículo de la historia. Se trata del Cugnofardier. Fue inventado por un francés en 1769. El Cugnofardier era un carro de tres ruedas que funcionaba como una caldera de vapor y un mecanismo de trinquete. Estaba pensado para transportar cañones pesados para el ejército francés, pero nunca llegó a cumplir su objetivo. El vehículo era muy inestable, lento y tenía que parar cada cuarto de hora para recargar el fuego y el vapor. El Cugnofardier tiene el récord Guinness de ser el primer automóvil de la historia, aunque solo se fabricaron dos unidades. Y una de ellas sufrió el primer accidente de tráfico al chocar contra una pared. El vehículo original se conserva en el Museo de Artes y Oficios de París, donde se puede admirar su diseño pionero. Se estima que su valor podría superar los 10 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los coches más caros de la historia. Este coche vale más que una mansión, un yate y un avión privado juntos, el Rolls-Royce Bow T-I. Solo hay tres unidades en todo el planeta. Es un descapotable que se inspira en el mundo de la náutica. Su diseño es único. Su carrocería tiene un color azul metalizado claro que contrasta con el oscuro del capó y la cabina. Y está adornado con detalles de aluminio. Su interior es una combinación de cuero azul, madera de estilo náutico y decoración de lujo. Lo más sorprendente de este coche es su parte trasera, que se abre como una cubierta de madera y esconde un completo y lujoso servicio de picnic. Cuesta nada más y nada menos que 23 millones de euros, lo que lo convierte en el coche nuevo más caro del mundo. Para que te hagas una idea, con ese dinero podrías comprarte unos 230 Ferraris, unos 460 Porsche o unos 900 Tesla. Este es el coche más grande del mundo. Tiene piscina y hasta un milipuerto. Se llama The American Dream y es una limusina de 30,54 metros de largo que ha entrado en el libro Guinness de los Récords. The American Dream fue creado en 1966 por Jai Orbeck, un famoso personelador de coches para el cine y la televisión, a partir de un Cadillac El Dorado convertible de 1976. Orbeck fue alargando el coche hasta llegar a los 30,5 metros con 26 ruedas y dos motores V8. El coche tiene capacidad para 75 personas y está lleno de lujos con una piscina con un jacuzzi y trampolín, una cama de agua, un frigorífico, varios televisores, un teléfono y un milipuerto. El coche se puede conducir desde ambos extremos y tiene una bisagra en el centro para poder girar. El coche fue usado para varias películas y programas de televisión, pero luego fue abandonado y se deterioró mucho. Este es el coche más pequeño del mundo. El PL P50 es tan pequeño que cabe por una puerta y se puede levantar como una maleta. Mide solo 1,37 metros de largo, 1,04 metros de ancho y pesa 59 kilos. No tiene marcha atrás, sino una manija en la parte trasera para moverlo manualmente cuando sea necesario. El PL P50 es un microcoche de ruedas que se fabricó entre 1962 y 1965 por la empresa PIL Engineering Company y que luego se volvió a fabricar desde 2010 hasta la actualidad. Tiene el récord Guinness como el coche de producción más pequeño jamás hecho. Fue diseñado como un coche urbano. Su equipamiento era muy básico, una sola puerta, un limpio para brisas, un faro y poco más. El modelo original costaba 199 libras en 1973. Solo se produjeron 50 unidades, de las cuales 27 se conservan todavía. Una de ellas se vendió por 176.000 dólares en una subasta en 2016. Este es el coche más rápido del mundo, superando la barrera de los 500 kilómetros hora. Se trata del CCC Tuatara. Su producción está limitada a 100 unidades y su precio supera los 1.6 millones de dólares. Además, hay una versión con aerodinámica activa para circuitos que cuesta 1.9 millones de dólares. Tiene un motor V8 biturbo de 5.9 litros que entrega entre 1.350 y 1.750 caballos de fuerza. Su peso es de tan solo 1.247 kilos. Para abatir el récord de velocidad, el Tuatara contó con el piloto profesional Oliver Whip, que condujo el coche en una recta de la Ruta 160 en las afueras de Las Vegas. El coche alcanzó una velocidad máxima de 532.9 kilómetros hora y una velocidad promedio de 508.7 kilómetros hora, superando el anterior poseedor del récord, el Conice Majera RC. El récord fue certificado por un sistema de GPS que usó 115 satélites y también por un helicóptero que siguió el coche.